¿Qué significa que tenemos una medida de llamamiento para su vida? Ya. Por favor, para que nos firme el cargo. Ya. Valente, no puedo, no puedo. Es el efectivo para acompañarnos, a ver, por favor. Vistiendo una pijama de Mickey Mouse. Así recibió el expresidente Martín Vizcarra la madrugada de este lunes a los fiscales del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales del Ministerio Público. Mi querido, buenos días. Mi querido, buenos días. Diligencias que se realizaron de manera simultánea en las dos viviendas de Vizcarra en San Isidro y Moquegua, al igual que en la casa de su ex ministro de Transportes, Edmer Trujillo Mori. El equipo iba en búsqueda de pruebas correspondientes al caso Los Intocables de la Corrupción, presunta organización criminal liderada por Vizcarra Cornejo, que según la tesis fiscal habría copado el Ministerio de Transportes para cobrar coimas en obras a través de Provías descentralizado durante los años 2019 y 2020. Era tanta la presión por quitarle dinero al empresario por obtener coimas que en un momento determinado estos funcionarios de Provías que estaban pues supeditados a Vizcarra iban a cada empresa a buscar quién les podría dar plata, quién les podría dar sobornos. Entonces era tanta la presión que los empresarios sabían que si no les dabas te quitaban la obra por cualquier cosa, es decir, era prácticamente una extorsión. Fueron 11 horas de diligencias y fue a las 7 y 20 de la mañana cuando Martín Vizcarra detallaría vía Twitter que él mismo había solicitado el allanamiento en su vivienda, al igual que el levantamiento de sus secretos de comunicaciones, macarios y bursátil. Hecho que llevó a la fiscalía a pronunciarse horas más tarde, al igual que el fiscal una vez finalizado el allanamiento. La defensa puede solicitar, está en derecho de solicitar muchas cosas, pero esta diligencia se ha hecho como consecuencia de un requerimiento del Ministerio de Transportes. No tengo por qué desmentir, es cierto que ha habido un pedido. Es una típica movida de Vizcarra, típica movida de un político que quiere engañar. Hasta en sus momentos más álgidos, Martín Vizcarra no deja de ser Vizcarra, el mentiroso, el que hace una movida y la quiere hacer pasar por un hecho cierto, como en este caso. El fiscal Luis Germaná también detalló sobre los objetos encontrados en la casa de Martín Vizcarra, en San Isidro. Hemos encontrado lo que es propio de una diligencia de allanamiento, o sea, el juez nos ha autorizado a incautar documentos, y tenemos documentos, y nos ha autorizado a incautar material de teléfonos, laptops, celulares, memorias, eso va a ser materia de peritaje. Y es que justamente lo que se ha cuestionado es el tiempo en el que se realizan estas diligencias. Correcto, poco o nada pueden encontrar por el tiempo que ha pasado, estos son sucesos de su gobierno, estamos hablando entre el 2018 y 2020. Si bien es cierto, se busca el sentido de la oportunidad, esto es un poco tarde, pero vamos a ver pues qué se encuentra, ¿no? En tanto, el expresidente también se pronunció tras el allanamiento en su vivienda. Absolutamente rechazo enérgica y categóricamente que yo sea parte de un hecho delictivo. La única forma de aclarar esa situación es investigando con prontitud, con prolijidad y con objetividad. La tesis fiscal detalla que las raíces de este caso llegan hasta el 2014, cuando un Martín Vizcarra, en ese entonces presidente regional de Moquegua, habría afianzado lazos con funcionarios públicos.